Hola a todos, bienvenidos a este gran partido en EA Sports. Vaya temporadón que se está marcando este tío, así que hoy vamos a disfrutar de él, Manolo. Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva. Manolo Lama les habla en nombre de todo el equipo de profesionales que hoy les va a contar el partido que viene marcado por este auténtico chaparrón. Hola Manolo, hola a todos. Y como dices tú, esto va a estar marcado totalmente por la dichosa lluvia. El conjunto de fuera llega a este partido como máximo goleador del campeonato. Y eso a Paco le hacen muy peligroso. Si tenemos suerte hoy, Manolo, nosotros y los espectadores, hoy seguirán en la misma línea que llevan toda la temporada y veremos un montón de goles. Podríamos estar ante el partidazo de mitad de la temporada, Manolo. Los dos pesos pesados de la clasificación viéndose las caras. Ambos buscarán mantener su estatus esta temporada, por lo que posiblemente hoy se jueguen mucho más que tres puntos. Hoy se respira un ambiente de triunfo, un ambiente positivo. Hay que conseguir la victoria después de la que cosecharon el otro día delante de su afición. Aunque no pasaron apuros en ese 2-0, a mí no me convencieron, Manolo. Y me da que hoy se van a conformar con el empate. No voy a ser yo, Paco, quien les juzgue, pero si tengo que calificar a este equipo es de los que mete el autobús en la portería. Hombre, yo no diría tanto, pero sí es verdad que ceden toda la iniciativa al rival. Pero cuidadito, que ha habido equipos que así se han llevado Champions y hasta Eurocopas y Mundiales. Por lo que hemos visto, los últimos partidos de este equipo suele presionar en todo el campo a sus rivales. El entrenador es muy exigente en ese aspecto, así que es probable que hoy ordené a los jugadores que presionen al rival. Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón. Laure, Eddy, Laure. Víctor. Puede crear peligro con esa acción. Dorca. Chuta puerta. El disparo se marcha por poco, la defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. Hay que jugar por bandas. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Y despeja el peligro. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Álvaro. Puede centrar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Es una buena oportunidad para centrar. Quiere quitar el cuero. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Robert. Ibi. Va a necesitar apoyo para continuar. Juego con criterio. Dispara ahí. Centro despejado y pasa el peligro. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que va a intentar ponerla en el área. Ibi. Entra el ataque. Lanza a portería. Vaya desastre de tiro. ¡Vamos! ¡Eddie! ¡Dorka! ¡El pase se queda en el camino! ¡Buena jugada defensiva! Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Rober! ¡Eddie! ¡Menuda autopista en esa banda! ¡Y pierde la posición! ¡Uy! ¡No! ¡Los! ¡Bien! ¡Ay, balón, que queda suelto! ¿Te acuerdas, Paco, cuando éramos niños? Llovía y ¿qué pasaba? Pues que se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar. Ahora los campos modernos, Paco. No, no, no tienen esos problemas. Hombre, Manolo, si no cae el diluvio, lo normal es que no afecte mucho al partido. El césped de esos iba a estar más rápido y veremos un fútbol más movidito. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Dorka! Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Vivi, vivi, vi! ¡Y goal! ¡El lazo! Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Así es muy difícil fallar, Paco. Creo que desde ahí la meta de verdad está tú, ¿eh? Hombre, si me la dejan, podría ser. Eso sí, hacer toda la jugada anterior, ni loco. ¡Fíjate en el gesto del entrenador, Manolo! Se nota que está contento con el juego del equipo. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Eddie! ¡David Fernández! ¡Dorka! ¡Llega para interceptar! ¡Álvaro! ¡Constanto Poulos! ¡Ibi! ¡Barr! ¡Ojo con ese tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. En un visto y no visto han marcado los golitos, González. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. ¡Eddie! No me engañes Antonio, ¿cuánto queda? Tres, tres minutos más de tiempo añadido Suficiente para ver alguna que otra ocasión de gol Entendido, gracias, no te despistes hermano Robert El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 De momento el potencial ofensivo de los visitantes Les permite ir por delante en el marcador Están demostrando otra vez una gran... Comienza el partido, comienza la primera Nada, nada, que hoy toca agua, agua y agua Los jugadores van a tener que usar aletas en vez de botas si esto no para Ibi Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Buen intento! El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner El saque de esquina, Valeria Despeja del centro ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo Un toque preciso para cambiar la orientación del juego Carmona Chuta Si se concentran un poquito más Podrían aumentar su ventaja ¡Buen intento! ¡Suscríbete al canal! ¡Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Rober! ¡Otro pase perfecto, Iván! ¡Eddie! ¡Laure! ¡El ataque no pasa del medio campo! ¡Excelente pase al espacio! ¡Abre la jugada retrasando! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Torca! ¡Víctor! ¡Carmona! Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Qué bien! ¡Pase viene! ¡Pase va! ¡Qué maravilla! ¡Centro cruzado! ¡Al otro lado de la portería! ¡Centro cruzado! ¡Centro cruzado! ¡Dorka! ¡Eddie! ¡Justo a tiempo! ¡Rober! Envía perfectamente el balón a su compañero Ibi Se lleva el balón el equipo rival Torca Ahí puede haber una oportunidad Se sabía bien la teoría pero ha fallado en la práctica Es decir, a septiembre Y corta la jugada con una gran intercepción Corner A ver si intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? ¡Qué valiente es este tío! El míster apuesta el todo por el todo Y va a utilizar sus tres sustituciones del tiro Gracias, Antoñito ¡Magnífico saque! Cuelgan la bola al área pero lo despejan Lanza portería Sale la pelota, saque de esquina Buen saque, cuero al área Despeja ese centro que podría generar peligro Prueba el disparo El balón rebota en un jugador Oye, espero no equivocarme ¿Pero cuánto queda, Ruiz? Un minutito para cumplirse los 90 Tiempo para un par de acciones y poquito más Gracias, Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Ibi La afición ya hace rato que se está impacientando Y aunque es lógico Espero que hayas disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!